¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, hoy sé que os había prometido el vídeo del curso de lanceros de Colombia. Lo tenía grabado de hecho, pero ha habido un problema con el audio y no me vale de nada el vídeo, así que tendré que volver a hacerlo. Lo siento chicos, pero bueno, esta semana sin más lo tendréis. Pero bueno, ¿hoy qué vamos a ver? Bueno, ¿hoy qué íbamos a ver? Vamos a ver el curso de lanceros de Colombia. Pero bueno, como ya digo, no va a ser posible. Así que bueno, he tenido que hacer ahí un cambio rápido de programación y vamos a ver un, digamos, no un curso, sino unas fuerzas especiales, un grupo de fuerzas especiales que me habéis recomendado un montón, que son los FES de México. Entonces, no sé nada de esta fuerza especial, me ha pillado totalmente a contrapié, pensaba prepararme ahí alguna cosita. Siempre, normalmente, siempre cojo alguna pincelada para por lo menos saber a qué estoy relacionado, pero esta vez voy a ciegas. No tengo ni idea, así que qué mejor que ver el vídeo para enterarnos. Así que dicho esto, vamos allá, vamos a ver qué tal están los FES, las fuerzas especiales del ejército. No sé si son del ejército siquiera, a lo mejor son de la marina, pero en todo caso de México. Así que dicho esto, vamos allá. Bueno chicos, ya estamos aquí, hoy estamos con mis audífonos de 2€, vídeo de canal con cimiento militar. Como siempre, os dejo el enlace a su canal y a este vídeo. Así que dicho esto, vamos ya a ver quiénes son los FES. Y ya, por lo que veo, son de la armada, ¿vale? No del ejército. Estos hombres son la élite de los infantes de marina mexicanos y son auténticos guerreros todoterreno, preparados para combatir en cualquier condición y en cualquier ámbito geográfico. Por años han combatido para proteger a México y a lo largo de las últimas décadas han ejecutado algunas de las operaciones militares más complejas e importantes de nuestro país, igualando e incluso superando las hazañas de otras unidades de fuerzas especiales. Y es por ello, por lo que en este vídeo, te hablaremos de estos héroes anónimos y te contaremos todo lo que necesitas saber de las FES, la división más letal de la unidad de operaciones especiales de la SEMAR o UNOPES. Amigo, así que estas serían, digamos, las fuerzas especiales de la infantería de marina. Ya hemos visto los UNOPES, unidades de operaciones especiales, puede ser, sí, claro, de la infantería de marina, ¿vale? Pues digamos que los FES pertenecen a los UNOPES, igual en los UNOPES tienen varios tipos de fuerzas especiales, varios grupos de fuerzas especiales. Ya a ver más en detalle qué es los FES, porque me causa mucha curiosidad el tema de la división que hay entre UNOPES, FES... La división FES, igualmente conocida como división de fuerzas especiales, pertenece a la unidad de operaciones especiales de la SEMAR o UNOPES, y fue establecida hace casi dos décadas. Las unidades de fuerzas especiales de la Armada de México se crearon en 2001, siendo inicialmente dos, la FESGO o Fuerzas Especiales del Golfo, y la FESPA, Fuerzas Especiales del Pacífico, ambos destinados para misiones en apoyo a las entonces nuevas fuerzas de reacción anfibias. No sería sino hasta 2008 que se formaría el FESEN o Fuerzas Especiales del Centro, con base en Ciudad de México, y cuyo propósito es poner a disposición del Cuartel General del Alto Mando, un agrupamiento de tropas especiales para misiones críticas. La FES es considerada una de las mejores unidades de operaciones especiales marítimas en todo el mundo, gracias a su vasta experiencia en la guerra moderna, y a sus altas capacidades operativas, así como el alto grado de adiestramiento proporcionado por unidades homólogas en todo el mundo. Por regla general, las operaciones que desarrollan las Fuerzas Especiales de la Armada de México, son de carácter confidencial, por lo que permanecen fuera del conocimiento público, salvo por algunas excepciones. Y es gracias a estas excepciones, que podemos asegurar que la conocida Operación Cisne Negro, fue una de las tantas en las que participó esta unidad de élite, aunque por supuesto se le atribuyen mucho más capturas de líderes contrarios al Estado Mexicano. Recordemos que esta unidad es capaz de llevar a cabo operaciones de guerra no convencional, operaciones de asalto aéreo, operaciones anfibias y operaciones de combate terrestre y urbano, empleando métodos de infiltración. Asimismo, puede ejecutar una gran variedad de incursiones y operaciones, mediante el uso de técnicas de combate submarino, paracaidismo, descenso vertical, francotirador y manejo de explosivos. Evidentemente, esta es una división muy bien organizada, entrenada y equipada, con el fin de ser capaz de operar en cualquier condición, en cualquier ámbito geográfico, y ya sea en el aire, en mar o en tierra. Y es por ello por lo que los comandos pertenecientes a las FES son considerados algunos de los mejores del mundo y son ampliamente reconocidos a nivel mundial, participando en múltiples ejercicios multinacionales, a la par de las mejores unidades de fuerzas especiales alrededor del mundo. Por lo que veo, la Semar mexicana no utiliza el fusil FX-5, que se utiliza la Sedena. Aquí estoy viendo más armamento estadounidense, la M4, me pareció ver antes, no sé si es esta la que aparece ahora mismo en pantalla, pero bueno, me estoy fijando en ese detallito, ¿no? Como ya dije en el vídeo relacionado al FX-5, que lo tendréis en una tarjetita por aquí. Sus miembros participan en ejercicios multinacionales como Volta Ligator en los estados de Virginia y Carolina del Norte en los Estados Unidos, junto a los miembros de fuerzas especiales de otras 15 naciones de la OTAN. Asimismo, participan en la fase anfibia del ejercicio multinacional RIMPAC, que cada dos años reúne a las mejores y mayores fuerzas navales de Occidente, sometiendo a sus participantes a un duro ejercicio de combate simulado. En esas condiciones, los comandos dependen de una serie de vehículos y equipos para desempeñar distintas misiones en función del ámbito geográfico en el que combatirán. Si el asalto es de carácter anfibio, podrán elegir un despliegue desde una aeronave de ala rotativa, pero también pueden desembarcar desde un buque de asalto anfibio, ya sea en vehículos blindados a anfibios o en la... Si imagináis estar tumbados en la playa y tomando el sol y de repente os aparece un equipo de operaciones especiales a tomar la playa, sería curioso. Luchas rápidas que les permitirán desembarcar para tomar una posición enemiga. En operaciones que exigen un asalto aéreo, emplearán aeronaves de ala rotativa como el UH-60M Black Hawk, el S... El uniforme es brutal, no lo vimos en el vídeo de los mejores uniformes, pero ya os digo yo que me... Es espectacular, espectacular. No tengo más palabras y las botas, por cierto, se ven muy cómodas. Si el asalto es completamente terrestre, dispondrán de vehículos Humvee artillados o mejor aún del DN-11 fuertemente blindado y con sistemas de armas controlados desde el interior del vehículo. Su armamento variará de misión en misión y también en función de las preferencias del comando. Sin embargo, vale la pena señalar que tienen a su disposición todo el arsenal de la CEMAR. Pero aún más importante que el armamento y los equipos, son los hombres que los manejan. Y para pertenecer a esta unidad de élite, debes de ser un infante de marina en activo. No tener más de 34 años y debes de estar en excelentes condiciones físicas y mentales. La prueba física para calificar consiste en realizar de manera continuada 40 lagartijas, 40 abdominales, correr 2 millas en 12 minutos y nadar 50 metros. Si los aspirantes no superan esta prueba, quedan inmediatamente expulsados. Una vez superada esta prueba física, el aspirante inicia su entrenamiento, en el cual será puesto al límite enfrentando retos físicos y psicológicos, a la vez que adquiere las habilidades necesarias para el combate. Entre ellas, encontraremos manejo de armas, paracaidismo, comunicaciones de combate, técnicas de rappel, navegación, adiestramiento para operaciones afibias y submarinas, manejo de explosivos, operaciones de infiltración, guerra irregular y combate urbano. El entrenamiento es tan exigente que solo un 20% logrará ingresar a la UNOPES o unidad de operaciones especiales y solo un 10% logrará ingresar a la FES o fuerzas especiales de la SEMAR. Caramba, de ese 20%, solo el 10%, digamos que del 20% que ingresa a la UNOPES, solo el 10% de ese 20%, no sé si me estoy explicando. Pero, de todos modos, es un número muy pequeñito, muy reducido. Caramba, parece muy duro el entrenamiento. Sin embargo, este solo es el primer paso en un largo camino, y los miembros de la FES seguirán entrenando diariamente entre 10 y 14 horas diarias, y deberán de estar listos para el combate, donde sea, cuando sea. Sus miembros siempre ponen énfasis en la necesidad de mantener su rostro cubierto y su identidad en secreto para proteger a sus seres queridos. Carecen de vida social fuera de su unidad, y solo pueden ver a sus familias unos pocos días al mes, debido a su largo acuartelamiento en espera de cualquier llamado al combate. A pesar de sus habilidades y su servicio a la patria, estos héroes permanecerán anónimos por decisión propia, pero sin importar que tan difícil o peligrosa sea la misión, siempre estarán allí, listos para combatir en cualquier momento. Bueno amigos, ya hemos visto el vídeo, o por lo menos lo que me interesaba ver, fuerza especial, vamos, donde las haya de pura cepa. Vamos a comenzar comentando el armamento, el armamento muy variado, más, digamos, de industria extranjera que mexicana. La Sedena sí utiliza los FX5, por lo menos sí los tiene, digamos, estandarizados. Aquí he visto un armamento muy variado, como suele ser normal en estos equipos de operaciones, pero realmente en este igual tengo que ponerle más énfasis, porque he visto bastante, bastante armamento muy variado. El equipo y el camuflaje que utilizan. El camuflaje, por una parte, me parece excepcional, parece verdaderamente llamativo a nivel, digamos, de belleza, es decir, es un camuflaje muy bonito, muy, digamos que los patrones y las tonalidades son preciosos a la vista, pero me imagino que también será muy efectivo en el campo de batalla. Y el equipo también en la par, o sea, es decir, digamos que el equipo individual de cada combatiente me parece también muy bueno, de alta calidad. Tenemos también el tema de vehículos. Vehículos, ya he visto un poquito los helicópteros, un poquito antiguos, un poquito, digamos, los vehículos quizás no estén del todo actualizados. Quizás la armada en México no es el punto fuerte de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero bueno, de todos modos, individualmente, cada soldado brutal. Ya hemos visto también un porcentaje de aprobados excepcionalmente bajo, es decir, normalmente son bajos en todos los países. Entonces, después tenemos casos extremos como el de Dinamarca, que es solo de un 2%, pero bueno, este también es muy bajo, un buen entrenamiento, muy duro, y como veis, muy poquitos días libres, no tienen vida social. Entonces, hay que estar dispuestos a sacrificar mucho para convertirse en uno de estos miembros. Entonces, esto, pensadlo, porque muchos me decís que queréis ser militares de operaciones especiales, pero pensad que vais a tener que hacer muchos sacrificios si finalmente lográis llegar a serlo. Y lo más probable es que algunos de los que decís eso lo consigáis, pero también os digo que al cabo de unos años os quemaréis y os lo dejaréis, dejaréis las Fuerzas Especiales. Pero bueno, esto es otro tema, a lo mejor no, a lo mejor tiráis para adelante toda vuestra vida o a lo mejor duráis dos años. Pero bueno, lo importante es que lo habéis sido y lo habéis conseguido. Sinceramente tenía ahí un lío con un OPEC y FES, no entendía muy bien, digamos, la denominación, pero por lo que me parece, el FES vendría siendo algo así como el FGNE de aquí de España, la Fuerza de Guerra Naval Especial. También me he fijado que ponen gran énfasis como fuerza, digamos, naval, que son en desembarcos y en, digamos, despliegues desde el mar, ya sea por helicóptero o por medio marítimo. Pues sobre todo ahí centran los despliegues en sus operaciones. Entonces sí que me he fijado que eso puede tener diferencia con, digamos, las Fuerzas Especiales de un Ejército Terrestre, que sobre todo centran sus operaciones mediante el paracaidismo y también, digamos, sobre vehículos terrestres. Pero bueno, Fuerza Top, los veíamos haciendo maniobras con la OTAN. Esto puede ser un guiño ahí a la OTAN de México, a ver si en unos años, pues, se mete aquí la OTAN. Pues, no sé, a lo mejor, quién sabe. Pero muy bien, como veis, coge también conocimientos y adquiere conocimientos de otros países y los comparte con otros países los suyos. Entonces, una fuerza especial y actualizada, moderna, digamos que ligada al mundo entero. Y la he visto genial, es decir, es que ya si me ponéis los gafes, por ejemplo, o los FES, yo diría los gafes porque yo he sido militar del Ejército de Tierra en España y entonces siempre voy a tirar más para lo terrestre. Además, mi buen amigo el GAFE también, el GAFE 423, pues siempre voy a tirar un poquito para lo que sería Sedena, Ejército de Tierra, pues todo este tipo de instituciones. Pero realmente he visto unas fuerzas especiales de las que estar orgullosos, de las que México tiene que estar orgullosos, así como de los gafes. Y como dije, muy buen equipo, muy buen armamento. Quizás los vehículos de despliegue no son tan, digamos, tan modernos, pero bueno, también bastante variedad. Y unas fuerzas ligadas al mundo. Entonces, chapó por México, no voy a comentar nada más. Simplemente que a ver si mañana puedo traeros el vídeo de los lanceros de Colombia. De todos modos, os dejo también mi Instagram, que estamos llevando ya a los 2.000 seguidores. Y no sé qué más añadir. Simplemente, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros. Y os mando un saludo a las dos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!